Marcos Wallman, 1599, miércoles, frente al edificio del anexo de la Cámara de Diputados, planteando la problemática de los jubilados. Hoy se está tratando el tema de la moratoria. ¿Qué es lo que nos puede decir respecto de esto? Bueno, que dentro de un mes vence la moratoria existente. Que en este momento, hoy, ha convocada la comisión para tratar el tema de la moratoria, para ver de llevar el tratamiento en la Cámara de Diputados, porque esta ley ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, y llevar el proyecto que presentaron, dentro de los proyectos presentados, hay un proyecto presentado que ya tiene media sanción en senadores, y se quiere lograr que se pueda tratar y sancionar en la Cámara de Diputados, antes de fin de año, por la situación grave que se está atravesando, y qué es lo que ocurriría realmente de no producirse ningún avance en este sentido. 9 de cada 10 mujeres no estarían en condiciones de presentarse con los 30 años de aportes, y 7 de cada 10 hombres. Estos son datos que se han dado en este periodo, agravados más aún, si se toma en cuenta, los próximos 5 años. Es decir, hombres que de 60 a 65 años está calculado que son sólo 16 hombres cada 100 los que tienen cobertura de 30 años de aporte. Y las mujeres entre 55 y 60 años se calcula que son 7 mujeres cada 100 mujeres que están en condiciones. ¿Qué sucede si no se produce una moratoria? Lo que va a ocurrir es la aplicación de la ley vigente, la ley de reparación histórica que en uno de sus artículos plantea la pensión universal del adulto mayor. Para todo hombre de 65 años que no tiene los 30 años de aportes sin moratoria, puede recibir la CUAN, pensión universal del adulto mayor, que es el 80% del haber mínimo jubilatorio. Y las mujeres tienen que tener 65 años, o sea, 5 años más, para poder recibir esta pensión universal del adulto mayor. Con otro elemento agravante, que no está sujeto a pensión, con el fallecimiento del titular o de la titular. Por lo tanto, si bien se presentaron varios proyectos, hay un proyecto que está en este momento discutiéndose, nosotros hemos sido protagonistas de todo este debate, creemos que con la cantidad de trabajo no registrado, de trabajo precarizado, la situación, digamos, de los trabajadores que hoy constituyen casi la mitad de la población económicamente activa, que por razones de precarización, de no registro, por razones de, digamos, de desocupación, no están en condiciones legales de jubilarse, no es realmente correcto que tengan que estar sometidos a una situación como esta, que va a ir agravando más aún en los próximos años. Por lo tanto, nosotros en ese sentido, decimos, hoy el haber mínimo jubilatorio que recibe más de la mitad de la totalidad de las jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados de bolsillo, son 48.600 dosis. Se le adiciona un bono de 10.000 pesos a los que reciben el haber mínimo jubilatorio y 677 pesos más por la diferencia que existe de acuerdo a la ley que no puede ser inferior al 82% del salario mínimo vital y móvil. Todo esto son 59.289 pesos que se va a recibir en el mes de diciembre. Esta es la realidad. Y esta realidad hace que el bono este que se dio, son bonos arbitrarios, determinados en momentos determinados, que solo tienen vigencia en el mes que se dispone de ese bono, pero que no se incorpora al haber. O sea que cuando en el mes de marzo se vuelva a actualizar la jubilación trimestral, no se toma en cuenta ese bono. O sea, se toma en cuenta el haber jubilatorio de la jubilación. Toda esta situación se está poniendo ante una canasta básica de un adulto mayor que ya en el mes de octubre era de 151.418 pesos. Es una canasta básica que hace más de 12 años la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad en la Ciudad de Buenos Aires determina para conglomerados urbanos, como el caso del Gran Buenos Aires, los conglomerados urbanos provinciales más importantes, de mayor cantidad de personas, digamos, jubiladas, pensionadas. Esto, digamos, lo que determina la distancia que hay entre las necesidades básicas de las personas mayores y los haberes jubilatorios que se están recibiendo. El 85% de la totalidad de jubiladas y jubilados, pensionados y pensionados está por debajo de esta canasta básica de la persona mayor. Por eso, esta es nuestra lucha. Nosotros avanzamos y vamos a presentar nuevamente el proyecto de ley previsional, nuevamente el proyecto de normalización de nuestra obra social, FAMI, Instituto Nacional de Servicios Sociales, y dos proyectos de vivienda, uno de vivienda en comodato para los planes federales de vivienda y otro de un proyecto que se acaba de presentar hace un par de meses en la Cámara de Diputados también, que es un proyecto de autogestión, de nacionalización de la ley 341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.